¿Qué es la civilización de los fluviales? Vamos a ir viendo dos tipos de civilizaciones. Primero están las fluviales, que se caracterizan por ser civilizaciones cerradas desde el punto de vista de los arqueólogos, de los historiadores, porque tienen poco contacto con pueblos alejados, porque desarrollan toda su cultura alrededor de grandes hilos de agua. En el caso de Mesopotamia, del Tigris y el Éufrates, en el caso de Egipto, del río Nilo, India, el río Indo, China, el río Amarillo y hay otras civilizaciones en torno de ríos. Después vamos a dar paso a las civilizaciones marítimas, que las llamamos abiertas, porque la posibilidad de un puerto marítimo me permite estar en contacto con pueblos muy alejados. Entonces van a estar abiertas al cambio, al intercambio y también a modalidades complejas en su evolución. Pero en general las civilizaciones fluviales o cerradas son poco permeables al cambio. Por supuesto que hay una evolución, pero no es tan marcada como vamos a ver en civilizaciones como Roma o como Grecia, que van a tener cambios más notables, que los vamos a ver después. Ahora vamos a empezar con las civilizaciones fluviales, donde escogí dos por razones de tiempo. Vamos a hablar unos minutos de cada una. Vamos a empezar con Mesopotamia y después con Egipto. Bueno, este es un mapa que encuentran fácilmente en cualquier mapoteca o en cualquier buen internet, porque nos marca, fue muy popular, lo hizo una empresa que en mi infancia vendía mapas, después está muy escañado por todos lados, que nos marca lo que son las civilizaciones fluviales. Amarillo, río Amarillo China, río Indo India, el Tigris y el Éufrates Mesopotamia, una superposición de pueblos, y el río Nilo con Egipto. Vamos a detenernos nosotros en lo que se llama la medialuna fértil. La medialuna fértil es este sector de Medio Oriente que va de lo que es la actualidad Irak, bañada por el río Tigris y el Éufrates, hasta el río Nilo en Egipto. Fíjense ustedes, como curiosidad, así como hoy en el lenguaje del comercio internacional preferimos el inglés, en la antigüedad, a partir de la expansión de Alejandro Magno en el siglo III a.C., se impuso el griego como lengua franca. Entonces, toda la toponimia, toponimia la llamamos topo, lugar, nimia, nombre. Todos los nombres que utilizamos de la antigüedad no son los que usaban en la antigüedad, son los que impuso Alejandro Magno con su expansión. Entonces, les digo como convención, Mezopotamia es una palabra del griego que quiere decir espacio entre ríos. Es decir, Egipto es una palabra que quiere decir más allá del mar Egeo, porque para los griegos, más allá del Egeo, a Egiptum. En fin, como comentario, hacemos una toponimia de origen griego. Después se va a imponer la toponimia latina, por ejemplo, nuestro país tiene un origen, el nombre de nuestro país es latino, Argentum, de la plata, porque es la ilusión de que acá había plata y bueno, después se llevaron el chasco. Como me llevé el chasco yo, que por no haber cambiado dólares el viernes, pensé que si ganaba mi ley, bajaba el dólar y se fue el dólar arriba. Bueno, uno a veces tiene una idea de un lugar o de una época que a veces calcula mal. Bueno, acá le pusieron a Argentina porque se calculaba que había mucha plata, pero la plata estaba un poco más al norte. Bueno, entonces vamos a ver un contraste fuerte que hay entre Mesopotamia y Egipto en términos de desarrollo económico, que es lo que a ustedes les interesa. Lo más importante de Mesopotamia es que es un clima húmedo. Ustedes saben que con el cambio climático hay toda una controversia muy larga en donde están, no los negacionistas del cambio climático, sino los negacionistas de que el cambio climático actual se produce por las emisiones de carbono. Porque hay quienes dicen que hubo cambio climático, hay grandes ciclos de cambios desde la prehistoria, ¿no es cierto? Por ejemplo, hubo un óptimo climático medieval que favoreció la agricultura en la Edad Media, hubo un óptimo climático en la Antigüedad que favoreció un calentamiento global que favoreció la agricultura, es decir, y hubo también fenómenos de enfriamiento, de glaciaciones, que empobrecieron la agricultura. O sea, este debate sobre si el calentamiento global existe o no existe, yo pienso que ya no hay duda de que hay un calentamiento global, pero la gran discusión entre los republicanos en Estados Unidos o quienes están en la industria del petróleo o en la industria automotriz, es decir, que el calentamiento global obedece a emisiones de carbono o son grandes ciclos que nos remontamos a la prehistoria. ¿No es cierto? Bueno, el jueves hubo una entrevista en la Nación Más a la directora de la carrera de Ciencia de la Atmosfera de la UBA que es una entrevista que está en su vida internet en la Nación Más que dura 20 minutos, muy interesante sobre este debate. Pero lo cierto es que también en la Antigüedad hubo un óptimo climático y hacia el 3000, 4000, 3000 antes de Cristo empieza a haber una mayor productividad en la agricultura. Mesopotamia va a tener un clima húmedo. El problema de la humedad, ustedes saben que favorece la vida, la agricultura, pero por otro lado, para los que nos dedicamos a épocas de antaño, degrada los restos arqueológicos, por lo cual en Mesopotamia tenemos pocos testimonios que nos den sobre el pasado porque perecieron por la humedad, además por las guerras, porque Mesopotamia es un espacio donde hay superposición de culturas en permanente lucha entre sí, por lo cual, ustedes saben que los pueblos se comunican a través de dos formas, a través del conflicto, la guerra o a través del intercambio comercial. Entonces, Mesopotamia nos da cuenta de una superposición de culturas en permanente guerra y en permanente intercambio comercial. Que lo que vamos a tener, tablas de arcilla con mucha documentación sobre este intercambio comercial y como les dije antes, el desarrollo comercial por el código de Hammurabi que ya establece algunas pautas. Con respecto a Egipto, en esta comparación, antes de ya empezar a describir cada etapa, cada civilización, todo lo contrario. El clima seco de Egipto, por supuesto que yo estoy tratando de darles una esquematización, porque ustedes estudian economía, no estudian arqueología ni estudian historia antigua. Entonces, estamos haciendo una simplificación. Egipto, el clima seco, permite testimonios duraderos, porque todo clima seco permite que los testimonios arqueológicos duren más. Además, no hay una superposición de culturas, hay una civilización aislada rodeada de desierto en torno del Nilo, por lo cual, hubo poco conflicto y esta poca conflictividad le permitió desarrollar preocupaciones diferentes a las que se vivían en Mesopotamia, donde hay una cultura militar muy desarrollada, en Egipto va a haber más una cultura funeraria, religiosa, y hay un desarrollo agrario intenso y una burocracia administrativa compleja. Desde el punto de vista de la documentación comercial, en Egipto se da el fenómeno que hay sistemas de escritura, varios sistemas de escritura, tres, uno de los cuales es específico para el intercambio comercial. Entonces, empezamos describiendo brevemente lo que es Mesopotamia, esta superposición de imperios, de civilizaciones en pleno conflicto entre sí, pero que desarrollan innovaciones como desviar ríos o dar canalización para permitir formas de irrigación a la agricultura perfeccionadas. Otra cuestión importante para la economía en la Mesopotamia fue, bueno, acá tienen un Patesi que era un rey, fíjense cómo se representa un Patesi, estos reyes que después también son divinidades, se los va a representar siempre con, en este caso, con un vaso donde emana agua, porque lo más importante que lo que controlaban estos reyes eran las esclusas de los canales de irrigación hidráulica, por lo cual, fíjense, hasta la representación religiosa, en el pasado tenemos como que la religión tiene mucho que ver también con las formas de supervivencia, el agua era, obviamente, como lo es ahora, fundamental, entonces la divinidad es aquel rey que pueda proporcionar agua, agua para la irrigación de los campos. Acá tenemos un breve esquema de cómo funcionaban la canalización de los ríos, se aprovechan pendientes, se inundan campos, eso de la inundación de campos que todavía falta tiempo pero va a venir de oriente y va a dar un producto que va a traer gran avance para la calidad de vida que es el arroz por los nutrientes que contiene, pero muy importante este del riego intensivo. Y hablamos, cuando hablamos de la edad de hierro tenemos que volvernos a hablar también de Mesopotamia porque la Mesopotamia vivió la edad de bronce y la edad de hierro la irrupción de la rueda la irrupción de la rueda la irrupción de, acá aparece una hoz para cosechar barro cocido empiezan a aparecer herramientas herramientas para la agricultura que van a ser como prótesis a la mano humana o sea, herramientas que van a permitir una mayor productividad. Como les dije, la contra que tiene Mesopotamia que esta superposición de cultura generan un clima de gran conflictividad donde permanentemente está el problema de cómo proteger la agricultura, cómo proteger la ganadería, del saqueo, porque hay estas dos formas de intercambio, una es la guerra el saqueo y la otra el intercambio comercial, entonces se van conformando ejércitos estables que van a brindar el servicio por un lado de la expansión imperial pero por otro lado de proteger los bienes conseguidos. Bueno, entonces empiezan a aparecer máquinas de mayor complejidad en función de esta cultura de la guerra y hay otra cuestión interesante para tomar en cuenta una mitología, o sea, aparecen religiones donde incluso los primeros monoteísmos hay un autor que se llama Shane Fraser que compara las distintas religiones antiguas entre ellas las religiones en el antiguo Egipto con el cristianismo bueno, ustedes saben que la Mesopotamia es el teatro de operaciones del Antiguo y Nuevo Testamento donde está la Torre de Babel donde fue el diluvio universal donde estuvo el paraíso terrenal desde el punto de vista del Antiguo Testamento de la Biblia es el lugar geográfico concreto por eso aparecen estas según Fraser hay religiones que tienen algo en común que es el mito el mito de la muerte y la resurrección quería mostrarles este mito de la mitología agraria como vamos a ver después en Egipto marca esta problemática de la muerte y la resurrección de la carne cuya analogía va a ser ustedes saben que para que una semilla vuelva a sobrevivir tiene que caer tiene que morir la temporada anterior ¿no es cierto? entonces la muerte y la resurrección el mito de muerte y resurrección lo digo con todo respeto pero no estoy hablando de que no sea cierto lo del cristianismo sino que comparo mitologías que parten de esa cuestión en común según Fraser en este libro famoso que se llama La rama dorada ¿no? entonces plantea aspectos en común en las mitologías agrarias bueno siempre hubo un paraíso terrenal una etapa un pasado dorado siempre hubo un diluvio siempre casi siempre en las religiones antiguas y el libro de Cameron hace una reflexión interesante Cortés Conde también Cortés Conde que es un historiador de la economía argentina dice que en el siglo XIX se pasa fíjense como cambia el mito del mito de una edad dorada paraíso terrenal del pasado se pasa al mito del progreso es decir que mañana vamos a estar mejor que hoy bueno excepción de Argentina pero digamos en el siglo XIX y XX cambia esa mitología de considerar que todo pasado fue mejor para este otro mito moderno del progreso a partir de la revolución industrial aparece esa idea de que el futuro va a ser mejor que el pasado pero eso viene con la revolución industrial durante siglos las religiones antiguas consideraban que el pasado había sido dorado y que estamos viviendo como en una época caída o de pecado original no es cierto bueno más allá de los animales sagrados que muchos tienen que ver con la agricultura con la cruza de especies no me quiero detener demasiado en esta cuestión en razón de tiempo lo cierto es que la Mesopotamia fue un periodo que con los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX y principios del siglo XX se le puso foco se han descubierto primeras ciudades se han descubierto herramientas del arado se han descubierto tablillas donde aparecen testimonios del intercambio comercial de Mesopotamia acá por supuesto nosotros estamos tan alejados que lo único que tenemos es una columna bicéfala que está en los bosques de Palermo que es un regalo de Yadirán de la época que había emperador en Irán ahora hay una república teocrática pero es lo único que tenemos de Mesopotamia pero lo cierto lo que nos interesa a nosotros mencionar que mencionamos el origen de las primeras ciudades organizadas donde aparece una clase dirigente que está prácticamente la clase dirigente está íntimamente ligada a la casta sacerdotal porque el dirigente estaba divinizado por lo cual empiezan a aparecer construcciones templarias de gran magnitud por ejemplo en Mesopotamia y Sigura y vamos a encontrar ciudades las primeras ciudades organizadas que cuando llega la aviación que permite la aerofotointerpretación es decir las fotografías aéreas se empiezan a reconocer espacios que si caminamos por los campos como caminaban antes los arqueólogos no se podían interpretar pero con la fotografía podemos descubrir ciudades muy antiguas y cada vez se descubren restos arqueológicos que marcan que la urbanización de la humanidad se remonta a años más atrás estas ciudades como todavía se usaba ladrillo de adobe o sea no había horno de ladrillo el ladrillo de adobe tiene el problema que se degrada muy rápidamente son ciudades que han llegado en estado muy ruinoso a veces los arqueólogos se confunden no saben si son colinas naturales o si son ciudades pero nos interesa la ciudad porque además del templo aparecen formas universales templarias tumbas de reyes de comerciantes de mercaderes que son formas universales que se van a repetir en distintas civilizaciones agrarias en relación a cómo se construyeron estas ciudades hay una cuestión que lo podemos vincular al desarrollo económico porque aparece uno equivocadamente cree que con la revolución industrial es cuando se producen los primeros productos en serie con un molde que reproduce copia pero no es así el primer objeto hecho en serie es el ladrillo de adobe que se hace con un molde de madera una caja de madera ustedes mismos lo pueden hacer mezclan tierra, pasto y agua hacen una masa un pisadero hay que hacer con caballos asnos burros o las personas mismas en el pisadero hacen una masa después vuelcan esta mezcla en estos moldes y crean el primer producto estandarizado el ladrillo de adobe es muy interesante porque es un objeto hecho en forma estandarizada en forma portátil manual tiene este tamaño porque se puede portar con la mano y que va a favorecer construcciones de lo más diversas pero lo más importante para nosotros es que va a poder utilizarse también para ponderar unidades de valor entonces aparece el ladrillo de adobe sin coser después va a aparecer el horno de ladrillo pero el ladrillo de adobe en algunas culturas muy antiguas de la África subsahariana en la actualidad por ejemplo esta mezquita está hecha con barro sin coser bueno es cierto que fue destruida por un atentado y se volvió a reconstruir pero el adobe es un material que ahora tiene un nuevo renacer por las virtudes térmicas que tiene porque está todo esto del hormigón armado también hay emisiones de carbón uso de agua potable muchas cuestiones penosas que el hormigón armado tiene tenemos que calefaccionar en invierno refrigerar en verano que el adobe no necesita porque tiene virtudes térmicas en fin hoy hay como un renacer del adobe pero me refiero a que esta época del ladrillo de adobe que va a permitir construcciones de gran enverdadura donde no hay piedra también va a permitir una intensificación del intercambio y acá aparece lo que le mencionaba las tablas de arcilla fresca en donde hay incisiones uno va haciendo incisiones con cuñas y ahí se genera el primer sistema de escritura que como le señale antes marca los primeros documentos documentos que nos muestran contratos comerciales pagos ¿no es cierto? entregas realizadas entonces muy importante para una historia del comercio las tablillas que les mencioné antes los sellos cilíndricos ¿no es cierto? que nos deja la Mesopotamia de la Mesopotamia de la Mesopotamia de la Mesopotamia ¡Gracias! ¡Gracias!